señores para el dolor de todos en el único país está subiendo el COVID-19 por lo cual estamos todavía en estado de emergencia sube en jóvenes por el teteo y los quililines que se arman en la calle ¿entienden? el ministerio de salud pública mostró preocupación por la incidencia de los casos de coronavirus en personas jóvenes hasta los 38 años de edad y que además están llegando a los centros de salud después de 8 días con la enfermedad lo que contribuye a complicar su cuadro clínico la doctora Natalia García Batista, neumóloga neumóloga, asesora esos huevos lo estás mandando tú asesora del ministerio de salud dijo que aunque la mayor incidencia de casos y muertes se presenten personas adultas mayores por estos casos y experimentan los principales fallecimientos de los jóvenes las autoridades de salud mostraron preocupación debido a que los jóvenes son los más activos y de mayor movilidad en tanto el doctor Eddie Pérez Ten, asesor del ministerio de salud en materia del COVID-19 dijo que el aumento en la movilidad de personas contribuye a incrementar los contagios por lo que expresó que aunque el aumento en la positividad ha sido leve no se pueden descuidar a las medidas no confiar en que una primera dosis de vacuna va a proteger la enfermedad no se escucha si se escucha bien adelante Génesis Méndez desde Nueva York ¿Cómo están los muchachos de ahí? Saludos, saludos me siento alegre como productor del programa que ya pudimos encontrar un equipo que pueda llenar las expectativas que el pueblo Sancomatrizano y Dominicano está esperando felicidades a tu familia lo estuve viendo estos días y a la nueva joven que se integra hoy lleven a Neto de Paz ustedes saben que no me iba ya con el inglés y eso pero muchachos bueno yo les auguro todos los éxitos al equipo para que se lleven bien lleven su controversia nítida sigan echando el pleito que si nosotros entendemos que la comunicación no está conectando con los jóvenes nosotros somos la solución de eso aportando nuestro garito de arena así es ahí está Génesis Daniel Méndez gracias hermano por la confianza que nos ha demostrado a mí que fue el que se comunicó en cuando hacer este programa y hoy estamos aquí con dos jóvenes más como yo vine la primera vez muchas gracias y gracias a Teleoperadora del Nordeste por darnos la oportunidad de expresar como jóvenes y de manera jocosa lo que son las informaciones en los buenas bendiciones de Dios para ti amén ahí está tu amigo Julio César felicidades a esa dama que haya llegado a tu programa gracias hoy en día tu programa está en los 99 99 para los 100 ¿por qué razón? porque esa es la plataforma que tú tenías que estar primer lugar número 100 te voy a poner el 100 que es más grande gracias gracias y después felicidades a la joven que haya llegado a tu programa que déjame bendiciones sobre usted y sobre él y el joven también y de ella también bendiciones para ante miña éxito Julio César muchas gracias por su bendición el flaco lo está esperando y gasol es usted y le dije ayer y gasolina que esa gasolina le dije gasol porque el gasol coge lento pero ahora le puse gasolina porque eso va bendiciones para usted y cuídese mucho gracias gracias ay papi juan sí gracias esas llamadas que son de aliento de fuerza para nosotros que estamos aprendiendo una nueva temporada de este programa señores como hoy ven el tema que es que se está viendo más el COVID entre los jóvenes ¿qué está pasando con esto? mi opinión sobre el tema que las autoridades tanto salud pública como la policía nacional ministerio público se han dejado coger los huesos en cuanto a reuniones eventos de tan magnitud que usted está viendo los videos y nadie dice nada está bien que es un proceso usted evitar eso pero el cáncer con a tiempo tiene cura ¿me entiende? entonces ahora se está reflejando en los jóvenes ya usted sabe si la cosa va buena que cuando llegó la pandemia eran los envejecientes los de mayor edad que estaban muriendo y ahora se está viendo un brote en los jóvenes la familia y Camila usted su opinión bueno en mi opinión concuerdo contigo en esa parte en la que la autoridad no está haciendo el trabajo ya una chelcha lo podemos ver incluso en el en vivo que hace nuestro señor de aquí la chelcha que hay en que no se tome en cuenta porque como dicen no se va a desaparecer con una sola vacuna una sola dosis no es que ya estamos libres se sabe somos jóvenes nos cansamos de estar trancados queremos salir allá y todos estos negocios que están ahora ahora modernos incluso en el malecón de Santo Domingo un teteo full ha hecho últimamente entonces hay que tomar conciencia bueno yo veo que en los países de afuera desarrollados hay un teteo fuerte entonces yo me imagino que los muchachos de aquí se desesperan porque ven los otros países abiertos entonces no probamos para la calle entonces como tú dices el gobierno ha dado mucha libertad tú me entiendes entonces lamentable que el COVID-19 haya tenido un nuevo brote y ahora en los jóvenes porque son los jóvenes como tú dices que se están desacatando están saliendo para la calle se están desesperando los jóvenes buenas tardes soporte ven con que te acompaña yo lo que creo que aquí no estamos cantando y llorando al mismo tiempo el gobierno abre la llave por un lado para que se hagan fiestas que los bares hagan lo que les dé la gana y entonces baja el toque de queda la gente más tiempo en la calle para entonces después venía a decir a través de salud pública que hay más contagios pero por Dios eres tú que lo estás provocando dándole ese libertinaje no, no porque no, escúchame escúchame que yo te interrumpa los negocios que llevaban un año en cerrado ¿me entiendes? se le dio la libertad con X X cantidad de personas y con el protocolo con el protocolo hay que estar vigilantes porque los negocios tenían un año cerrado ¿me entiendes? empresas que solo de luz pagan medio millón de pesos exactamente y estaban cerrados había que darle porque la economía estaba en el suelo todavía está en el suelo porque ahora es que están abriendo ¿se entiende? no es que lo cierren para que no se malinterprete lo que estoy diciendo no es que lo cierren el soporte sino que se mantenga vigilante para eso existen los supervisores que es lo que me da cuerda en las entidades de gobierno ahí hay un COBA que está un jefe muy amigo de nosotros muy querido pero hay que estar vigilante en los negocios ¿qué cantidad de personas usted le aceptan ese negocio? vamos a ver si están ahí adentro de esa persona si pasa de uno ya usted tiene un problema porque queremos ser libres como antes pero eso tiene que ser bajo cautela ¿entiende Camila? eso también los restaurantes está bien que lo hagan pero con un distanciamiento con los protocolos está bien que abran todos porque nos vamos a morir en la economía claro ¿entiende? pero eso debe llevar un orden ahora lo que no se puede corregir es el desorden que hay con esos kililines que se alman en los barrios y mucha gente sin macarilla en la calle mucha gente sin macarilla sin macarilla en la calle y te dicen pero bájate eso muchacho nosotros no te lo vamos a pegar entonces ahí es que viene la vaina mucha gente sin macarilla en la calle y a la gente no le están dando mentira eso mira ya las personas no están yendo a la discoteca sino que se quedan en un barrio donde hay una bocina y hay dos personas que están vendiendo cerveza en una marquesina y ya de ahí hasta las seis de la mañana no y ya la frase típica que utilizamos es que me voy a morir como quiera me voy como quiera Dios me va a llevar pero yo me lo voy a poner por eso por señores por favor entonces otro tema también dame el micrófono a su porte que es un hombre inteligente que sabe claro la vacuna llegó la vacuna que yo no me voy a vacunar que yo no me voy a vacunar un merengue tienen que yo no me voy a vacunar que yo no me voy a vacunar que esto que lo otro que no que mira cuando usted estaba chiquito hay una que le dejo un quemado a uno ahí usted preguntó en ese tiempo la realidad el que no tiene eso no es dominicano no no pero que si usted preguntó cuando se lo pusieron la mamá suya iba con una pg tica para que tenga la bichuela puesta ponlo ahí vámonos entonces ahora quieren venir porque es un sistema de ignorancia también este país este país tiene muchas cosas buenas también pero somos muy ignorantes demasiado ignorantes estoy inteligente como dijo un agua que usted está inyectando un agua y un terror que hay un pelucho un muñeco que le van a inyectar agua mira neto hay un terror con la vacuna el domingo yo me vacuné en el curnes porque a nosotros la prensa nos dieron la facilidad verdad y nuestro hermano aquí estaba presente también de que nos vacunáramos porque nosotros estamos directos igual que la policía y los médicos estamos muy cercanos a todo lo que tiene que ver con el COVID y de una u otra manera no podemos contagiar fácilmente por eso no se dieron la facilidad de vacunarnos y te voy a decir algo hay mucha gente que no se quiere vacunar y para mí la vacuna debe ser de ahora en adelante como la cédula de una persona déme la tarjeta de usted usted no está vacunado está preso porque el gobierno tiene que situar que si tú no te quieres vacunar todo un posible peligro que puede seguir contagiando el país entonces esto hay que hacerlo tipo Trujillo tipo Trujillo tú no quieres te amarramos y te la ponemos pero te la vamos a poner porque por tu culpa 10 millones de dominicanos y 2 de haitianos que tenemos no van a pagar por ti claro es así también son malos los de haitianos para que no están contabilizados no no que eso es lo que estamos de acuerdo con que todo el mundo se vacuna porque queremos salir de esto pero debe de haber un proceso de orientación de orientación porque la gente tiene miedo tiene pánico a la vacuna hay un humito por alguien que si tú tienes el COVID tú no te puedes vacunar porque te mata que esto y que lo otro entonces la gente tiene miedo tiene pánico de vacunarse entonces entonces tienen que haber un proceso de orientación claro mira no mira esto pasa así esto y esto oye lo que me dijo lo que me escribió un haitiano que corrija que ellos si se van a vacunar para que nosotros seamos lo que nos jodamos y ellos quedarse con el país como si están queridos señores vámonos a una pausa y retornamos con este equipazo están los tígeres seriecitos aquí vamos a la pausa y lleva a la pausa